Bueno, pues vamos a hablar del humanismo del joven Mars según Sánchez Vázquez. Bueno, lo primero que quisiera decir es que estoy muy contento de participar en estas jornadas sobre Adolfo Sánchez Vázquez, que fue mi maestro, mi amigo y mi camarada, y especialmente también de que esto se realice en Sevilla, ciudad a la cual yo quiero mucho y en la cual además nació mi madre. Y sobre todo en un espacio como este, el Antiquarium, que aunque he de reconocer que su aspecto exterior no me gusta mucho, pero no deja de ser interesante el que esto se realice en un museo arqueológico, con mosaicos romanos y el resto de una vivienda almohade. Bien, vamos a decir algunas cosas de Sánchez Vázquez. En primer lugar, en Adolfo Sánchez Vázquez yo creo que homenajeamos también al exilio español. Es importante reconocer siempre la importancia del exilio y reconocer o imaginar lo que hubiera sido si la guerra fratricida y cainita no hubiera roto ese proceso de modernización que supuso la Segunda República y que hoy tanta gente quiere eliminar y poner entre paréntesis. Yo creo que es importantísimo tener en cuenta la aportación del exilio en general a todas las actividades científicas e intelectuales españolas, pero especialmente las humanidades y más especialmente la filosofía. Adolfo Sánchez Vázquez es primero un poeta, un poeta en su Málaga natal relacionado con el surrealismo, con el grupo 27, con Emilio Prados, viene a Madrid a estudiar filosofía, empieza la guerra civil, tiene que unirse al frente, ir al frente, donde desarrolló también actividad cultural, como director de varias revistas, sigue toda la guerra civil, una de sus últimas actuaciones fue ocuparse de suministrar alimentos y apoyo a Antonio Machado y a su madre que estaban en la frontera francesa y bueno, pero ya cuando no puede evitar la derrota y es inminente, cruza la frontera, llega a París y al final logra coger sitio en uno de los primeros barcos que llevó gente a México, aprovechando la oferta generosa de Cárdenas, con lo cual toda España en general y la cultura española, la filosofía española tiene que estar agradecido por la generosidad con la que recogió nuestros exilados. Bien, hay que insistir en esto, Sánchez Vázquez fue un militante comunista durante toda su vida, militante comunista disciplinado que cuando entró en conflicto con la dirección del partido, pues no lo abandonó, sino que simplemente abandonó sus cargos y se quedó como militante de a pie. Esto es también importante en un momento en el cual el sectarismo y el ircisionismo es una de las enfermedades que aqueja a la izquierda. Bien, Sánchez Vázquez es comunista, pero Sánchez Vázquez también es marxista. Hay que reconocer que el marxismo lo encontró en México en manos fundamentalmente del profesor Elide Gortari, profesor de estética con el cual trabajó, con el cual hizo su tesis doctoral que le tuvo como ayudante y que aunque al principio, claro, en los años 50 el marxismo que había en todas partes y obviamente también en México era el diamater, el materialismo dialéctico de corte soviético, Sánchez, Adolfo, Adolfo Sánchez Vázquez quizá por su carácter poético, por su carácter creativo de literato, pues nunca se sintió cómodo dentro del realismo socialista y dentro del diamante. Entonces ya desde el principio, aun cuando estuviera metido en el diamante, pues siempre, bueno, estuvo una posición disidente. Hace un materialismo, un marxismo crítico, marxismo humanista, centrado en la noción de praxis. Precisamente su tesis doctoral se convierte en filosofía en un libro fundamental que se llama Filosofía de la praxis, cuya segunda edición en 1980 yo tuve el honor de prologar por invitación de Adolfo y él es uno de los grandes fundadores de la filosofía de la praxis en los años 70 en la línea de Gramsci o Korch o los de la revista praxis yugoslava. Bien, aquí vamos a centrarnos, bueno, las aportaciones de Sánchez Vázquez a la filosofía y a la política son numerosas. Él es crítico literario, se dedica a la estética, se dedica a la ética, se dedica a la filosofía política, la noción de utopía, la noción de socialismo y en el socialismo justamente fue uno de los analistas que desarrolló una teoría más novedosa sobre la idea del socialismo real. Él fue uno de los que en la línea de Haric y otros, bueno, pues defendió la idea de que el socialismo realmente existente no era un socialismo degenerado, como decían los trotskistas, ni siquiera un capitalismo de estado, como decían en día los maoístas, ni algo, una especie de posición intermedia de transición entre capitalismo y socialismo, sino que era una organización social y política sui generis, con unas clases, fundamentalmente en la burocracia sui generis, y que su desarrollo era uno de los grandes obstáculos para el socialismo. Él fue muy crítico siempre con el socialismo real e incluso con la revolución cubana, con la cual mantuvo siempre una relación muy afectuosa, pues también fue crítico denunciando digamos su burocratización y su sovietización. Bueno, en todo ese campo inmenso, bueno, luego también es un teórico sobre el exilio, no solamente es un exilado, sino un teórico sobre el exilio. Bueno, en todos estos campos que yo he tratado en diferentes ocasiones de forma distinta, en esta ocasión me voy a centrar solamente en el análisis del humanismo marxista en el joven Mars, fundamentalmente en dos obras que él trabajó mucho, los famosos manuscritos de economía y filosofía, manuscritos de 1844. Y bueno, editados en 1932 en Moscú, pero que solamente a partir de los años 60-70 empezaron a ser recogidos por el pensamiento marxista clásico. Y otro texto bastante menos conocido, coetáneo de los manuscritos, que es lo que él denomina los cuadernos de notas, son siete cuadernos de notas centrados fundamentalmente en la economía. Son cuadernos de lectura y comentarios que el joven Mars hace de las lecturas que desarrolla en París de la economía política inglesa, fundamentalmente Adam Smith, Ricardo, pero también Stuart Mill, Say, etcétera, Maculock. O sea, una serie de economistas políticos ingleses que en la línea de Engels, fue el primero que tuvo contacto con la economía y con el capitalismo inglés, porque él como hijo de un fabricante inglés y como trabajador en la fábrica de su padre y como amante, esposo de una obrera irlandesa que trabajaba en su fábrica, tuvo mucha más relación, una relación directa anterior a la de Marx, que al final cabo era un profesor y un periodista con el capitalismo. Y él sigue las lecturas, los esbozos de la crítica de la economía política que desarrolla Engels en un artículo fundamental publicado en los anales franco-alemanes, revista fundamental, también seminal, que Arnold Ruge y Mars editan en París en el año 1844 en un número único, pero definitivo, donde hay artículos fundamentales de Mars, de Engels, de Bakunin, casi lo mejor que escribió Bakunin en su vida, o del propio Ruge, etc. Bien, o sea, aquí nos vamos a centrar fundamentalmente en la cuestión del humanismo, del joven Mars y en estos dos textos, manuscritos, ambos del 44. Los manuscritos filosófico-económicos, o de filosofía y economía, o de economía y filosofía, y los cuadernos de notas de lectura de la economía política, que él publicó con una larguísima y maravillosa introducción de más de 90 páginas en Editorial Era en México. Bien, bueno, lo primero que nos dice Sánchez Vázquez es que la cuestión del humanismo se plantea en las épocas de crisis. Surge en el Renacimiento, en el siglo XV-XVI, como crítica de la teología feudal, surge en el siglo XVIII en la Ilustración contra el Mecanicismo y surge en la actualidad como denuncia, bueno, en la actualidad, a partir de los años 60, 70 del siglo XX, como crítica del trabajo enajenado y alienante que deshumaniza al hombre. El joven Marx del año 44 es un hombre recién casado que tiene que exilarse con su joven esposa Jenny a París primero, luego a Bruselas y luego a Londres, expulsado por la policía, en cada caso seguido por las denuncias de la policía prusiana. Es un filósofo frustrado porque el que le tenía que meter en la universidad a Bruno Bauer es expulsado por ateo, entonces se convierte en periodista en la Gaceta Renana donde hace trabajos interesantes, no solo de filosofía sino de política y fundamentalmente de crítica política y eso le conecta con problemas reales como la discusión sobre el robo de leña o los problemas de los viticultores del Mosella o las discusiones en la dieta en el Parlamento Renano. Es decir, que él es un filósofo pero como periodista ya entra en contacto con problemas prácticos. De todas formas, él es un filósofo hegeliano-feuerbagiano, un filósofo como Engels que se puede situar en la izquierda hegeliana, es decir, en los discípulos izquierdistas de Hegel. Bien, la primera etapa del Marx periodista es un Marx liberal, es decir, no es un Marx comunista. El comunismo llegará en París precisamente como resultado del contacto primero con la economía política inglesa y segundo con los trabajadores, con el movimiento obrero francés que era el más desarrollado o uno de los más desarrollados a nivel político de la época, el proletariado francés y los exilados alemanes con los cuales también está en relación en París. Bien, él comienza criticando en dos artículos fundamentales la crítica de la filosofía del Estado de Hegel y la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Ahí critica la relación que Hegel había establecido entre la sociedad civil, lo que él denomina la parte económica de la sociedad, y el Estado como elemento universal, como elemento ideal. Hay una contraposición para Marx que rápidamente detecta que hay una contraposición entre, digamos, la realidad material y económica de la sociedad civil y la realidad espiritual e ideal del Estado de la sociedad estatal. Los hegelianos de izquierda habían comenzado la crítica de la religión en la obra de Bruno Bauer, de Strauss también critican el cristianismo, pero luego pasan, y esa es la función de Moses Hess y de Arnold Ruge, pasan de la crítica religiosa a la crítica política. Pero ellos se quedan ahí, hacen una crítica liberal del absolutismo del gobierno prusiano, pero se quedan ahí simplemente. Marx y Engels dieron el paso a la tercera crítica, al nivel de la crítica económica, de la crítica social. Se da cuenta a Marx que es en la esfera económica, en la sociedad civil, en lo que Hegel denominaba el sistema de las necesidades, donde está el núcleo esencial del Estado, donde el Estado se transfigura. Y él hace, como ya veremos luego, una inversión de lo que él piensa que es una inversión idealista de la sociedad civil, del aspecto económico en el aspecto político. Y él hará lo contrario, es decir, buscará la fundamentación económica de la política y especialmente del Estado. Los intereses materiales para Marx, este joven Marx, van a tener un papel central en la política. En esta primera etapa, de todas formas, hay que tener en cuenta que Marx, como ya destacó Altiser, entre otros, y Sánchez Vázquez retoma, sigue, está muy influido por Feuerbach, por el gran pensador, el gran maestro que había desarrollado la crítica religiosa al nivel más grande al que se ha hecho nunca. Su obra, La esencia del cristianismo, es una denuncia de la religión como una proyección de las características más esenciales del ser humano, de la esencia humana, en el cielo. Es decir, Dios es la proyección de lo mejor del humano en el cielo. Y Marx, vamos, Feuerbach lo que quiere hacer, hace una inversión antropológica de la religión, descubriendo en el núcleo de Dios lo mejor del ser humano y sustituyendo ese Dios como un hombre abstracto y un hombre, digamos, idealizado por el hombre real. Lo que pasa es que, y esa será la crítica que le hará Marx, una de las muchas que le hará a Feuerbach, el hombre feuerbachiano, el hombre de Feuerbach, solamente el hombre sensible, el hombre como cuerpo vivo, sintiente, sufriente, padeciente y amoroso. Pero Feuerbach no dio el paso hacia la crítica de la economía, que ya digo que eso es lo que, sobre todo en los anales franco-alemanes, desarrollan Ruhe, Marx y Engels. Bien, en este Marx invierte la relación entre Estado y sociedad civil de tal manera que el hombre real sea el sujeto y los aspectos ideales, Dios o el Estado, sean los predicados. La crítica a Hegel es que Hegel había invertido la realidad y había considerado que el verdadero sujeto era lo ideal, la idea, el Estado o Dios, y que los individuos concretos, materiales, reales, pues eran una proyección de la idea. Ya en la cuestión judía, un texto absolutamente esencial que aparece publicado en los anales franco-alemanes, ya Marx había denunciado la dualidad del individuo en la sociedad moderna, el signido entre una vida celestial en la comunidad política, donde actúa como ciudadano, o sea, como un ser genérico y colectivo, y una vida terrena, material, concreta en la sociedad civil, en la que actúa como particular, como individuo egoísta. Es decir, hay ahí una contraposición entre el hombre como ciudadano, como ser igual, como ser con derechos, y el hombre como trabajador, en ese sentido, como desigual y sin derechos. Y la crítica, aquí está la famosa crítica que Marx, el joven Marx, desarrolla respecto a los derechos humanos burgueses como derechos del ciudadano y no derechos del hombre, o sea, derechos en los cuales se produce una igualdad ficticia que enmascara la desigualdad radical en la esfera económica de los hombres en la sociedad burguesa. Para Marx, la emancipación humana exige que el hombre individual real reincorpore al ciudadano abstracto y se convierta como hombre individual en ser genérico y no escinda de sí su fuerza social en la forma de fuerza política. Esta va a ser una de las aportaciones fundamentales de este joven Marx en este texto fundamental de la cuestión judía. En esta época, el humanismo de Marx, como muy bien dice Sánchez Vázquez, es antropológico y esto para Adolfo significa especulativo, basado en una idea abstracta de hombre. Sánchez Vázquez va a contraponer concepción antropológica del humano como idealista, como especulativa y concepción histórico-social concreta del humano. La antropología implícita en la economía política inglesa es el individuo egoísta que busca su propio interés y al hacerlo genera la trama social. Es la versión de la mano oculta de Adam Smith. Los hombres buscan sus intereses y, como decía el refrán, pues a través de los vicios privados se generan virtudes públicas. Para Sánchez Vázquez, lo que hace el joven Marx no es tanto economía como una crítica filosófica humanista a la economía inglesa. Es importante esto. El marxismo, todas las obras de Marx, no llevan en su título la idea de economía política, sino crítica de la economía política. Eso ya pasa en el escrito del año 57, la crítica de la economía política, pero también en el capital. Es crítica de la economía política. Lo que hace el marxismo y Marx es una crítica de la economía política, no una economía política alternativa. En esta época, Marx contrapone la sociedad comercial, que es la base de la economía, la idea de una comunidad verdaderamente humana basada en la esencia humana. La sociedad comercial se basa en el dinero, como el mediador universal enajenado y enajenante. El dinero representa y media entre las cosas y entre las personas. Y aquí hay una metáfora en que Marx retoma la idea de Cristo que había analizando Feuerbach como el universal entre Dios y el hombre y dice que Dios es como Cristo, es el mediador universal entre los hombres y entre los hombres y las cosas. El dinero es como Cristo en Feuerbach el mediador. Los hombres en la sociedad comercial no se comportan entre sí como hombres, sino como hombres enajenados, deshumanizados. Y el sistema de crédito es la culminación, dice Marx, de esta conversión del hombre en dinero y del dinero en hombre. En estos años, Marx intenta con su crítica poner en conexión las categorías económicas con la totalidad de la existencia humana, con la esencia humana. Pero esta esencia humana sigue considerándose en esta época, en estos años, desde un punto de vista idealista antropológico. Y ahí aparece la idea de hombre que tiene Marx en la línea hegeliana y Feuerbachiana como un ser universal, libre y total. Para Sánchez Vázquez, en esta época, Marx plantea la cuestión del cambio social, es decir, de la revolución, la cuestión del sujeto de ese cambio social, es decir, del proletariado, y la relación entre teoría y práctica como relación entre el proletariado y la filosofía. Marx dice también en esta época, que Alemania había desarrollado la filosofía y lo más desarrollado en aquel momento de la filosofía era la filosofía alemana. Mientras que Francia había desarrollado al proletariado como política y que entonces el proletariado hiciera suya la filosofía y que la filosofía adoptara, recogiera la fuerza histórica concreta del proletariado. Pero esa conexión entre filosofía alemana y proletariado francés seguía siendo abstracta, seguía siendo no histórica del todo, sino especulativa. ¿Y por qué? Porque como Sánchez Vázquez y otros, entre ellos, Altiser, al cual critica Sánchez Vázquez, pero con esto coincide, Marx en este momento solo tenía una teoría filosófica y todavía no histórica. Esto solamente lo irá construyendo a partir de esa obra central que es la ideología alemana en 1845, donde está en la primera parte, en los primeros capítulos, el esbozo de lo que será la concepción materialista de la historia. Por ejemplo, la cuestión de la revolución en esta primera época especulativa y filosófica de Marx se plantea como la negación de la negación de la existencia enajenada en la sociedad comercial. Regida por la propiedad privada y el trabajo enajenado. Es decir, la sociedad burguesa es la negación de la esencia humana. Entonces, la recuperación de la esencia humana exige la negación de la sociedad burguesa en tanto que negación de la negación. Y, en ese sentido, la revolución aparece como una gesta filosófica y no como sería posteriormente el resultado de la posición estructural del proletariado en el seno del sistema productivo capitalista. En esta época, tanto Marx como Engels no aceptan la teoría del valor de Ricardo y explican el valor de la obra tanto a partir del trabajo condensado en ellas como de la concurrencia. Es decir, no hay una especie de recuperación de las dos categorías. Luego esto, Marx evolucionará, eliminará la concurrencia, se centrará en la idea de trabajo como creador del valor y además ahí justamente lo que intentará será desarrollar la idea de la fuerza de trabajo esa mercancía fundamental que produce más de lo que cuesta y que es la base de la actualía y de la explotación. Adolfo Sánchez Vázquez ya decía hace una hace una interpretación humanista praseológica del joven Marx que se opone tanto a las concepciones ontológicas como el diamat como las humanistas más especulativas de filósofos como Fromm o como Adam Schaff fenomenológicas como las de Kossig cuya dialéctica de lo concreto el propio Sánchez Vázquez tradujo y además le hizo una introducción o como la del filósofo vietnamita francés traductuado tanto de esta se distinguen estas posiciones como la del antihumanismo altuseriano desarrollando una concepción praseológica del marxismo basada en la idea de Praxis como actividad humana transformadora del mundo y del propio hombre el humanismo marciano parte del intento de Marx de considerar que la raíz del hombre es el hombre mismo en la estela de la modernidad ilustrada basada en la autonomía del ser humano sin embargo aunque Marx se sitúa en la estela de la modernidad ilustrada de la ilustración intenta superar las limitaciones burguesas de este humanismo y cumplir sus promesas incumplidas el humanismo de Marx no se basa en una concepción estática y cosificadora del hombre como a veces en la concepción ilustrada del 18 sino en una concepción histórica del mismo que considera al hombre como producto de su propia actividad creadora y autocreadora de su autodesarrollo y de su autocreación el hombre es el producto de su praxis lo que le convierte en un ser radicalmente histórico en un ser histórico social y práctico esta concepción histórica además le hace condenar la economía política inglesa como una naturalización que extiende las condiciones concretas de la producción y del ser humano en unas condiciones históricas concretas como es el capitalismo a toda la humanidad y a toda de forma histórica en ese sentido es la crítica fundamental justamente al capitalismo que hace que hace Marx es que ha tenido un origen y por lo tanto podrá tener un final es decir es su concepción histórica este carácter activo del hombre según Sánchez Vázquez hace que el concepto marciano del hombre sea real en el sentido natural relacionado con la naturaleza histórico ya que es el producto de la autotransformación humana de la autocreación autónoma autónomo en el sentido ilustrado de autonomía e inmanentismo frente a cualquier dios o fuerza sobrenatural y por último protagonista de su historia la base de la sociedad comercial es para Marx el trabajo pero el trabajo enajenado es decir como el trabajo que simplemente es un simple medio de satisfacción de necesidades y no como una forma de expresión de las propias capacidades humanas para Marx cito lo humano se halla fuera de la economía política y lo inhumano dentro de ella Marx acaba la cita Marx toma de Ricardo la inhumanidad de una producción destinada solo a producir ganancia y la deshumanización que sufre el hombre como trabajador en el sentido en que es un mero medio una máquina para producir ganancia en la sociedad comercial el intercambio entre individuos no es una relación humana sino la relación abstracta de la propiedad privada con la propiedad privada esta relación abstracta se personaliza en el dinero como mediador universal y las cosas intercambiadas pierden su significación de cosas humanas creadas para satisfacer necesidades humanas y se convierten en mercancías es decir en objetos producidos para el intercambio y el cambio en el mercado para ser vendidas en el mercado el dinero a su vez es el hombre abstracto deshumanizado inajenado lo que supone una conversión de lo moral en lo económico dice Marx la transmutación del hombre en dinero y la encarnación del dinero en el hombre es decir hay una deshumanización el capitalismo deshumaniza las relaciones deshumaniza al ser humano deshumaniza la producción deshumaniza también las cosas el intercambio en la sociedad comercial no se basa en un intercambio de actividades humanas dirigidas a satisfacer las necesidades concretas de los hombres sino se presenta como una división del trabajo que hace del hombre un ser abstracto un simple medio dice Marx una máquina para tal efecto un aborto espiritual y físico en este sentido en esta crítica en esta época Sánchez Vázquez vuelve a insistir en que Marx el joven Marx está situado bajo la influencia de Feuerbach ya que sigue considerando la sociedad como un diálogo entre el yo y el tú pero Sánchez Vázquez destaca que Marx sitúa el diálogo no ya en el plano ideal espiritual de la conciencia como una relación entre meras conciencias sino en el ámbito material del trabajo y la producción o sea que aquí hay digamos una inversión materialista económica incluso histórica de la posición idealista especulativa feuerbachiana en el joven Marx coexisten según Sánchez Vázquez dos concepciones de la esencia humana una especulativa antropológica situada en la estela de Hegel y de Feuerbach y una concepción histórica y social de la misma para Sánchez Vázquez no se trata tanto de poner un Marx joven filosófico o un Marx maduro científico social como hacen fundamentalmente los defensores de un marxismo epistemológico como podía ser este Altiser o el italiano Galvano de la Volpe sino que para Marx para Marx para Sánchez Vázquez que nunca se quita digamos esa impronta hegeliana pues él habla de continuidad discontinuidad es decir por un lado hay continuidad de temas ya que hay temas como la esencia la idea de esencia humana la idea de hombre la idea de ser genérico la idea de enajinación que se mantienen en el Marx científico social incluso del capital y al mismo tiempo hay aquí ya una especie de cambio de ruptura de introducción de categorías históricas que ya rompen un poco con esa concepción malamente especulativa o sea en Marx en esta época según Sánchez Vázquez está la coexistencia de los dos enfoques un enfoque especulativo antropológico de raíz hegeliana foirbagiana filosófico de impronta filosófica y un incipiante una incipiante concepción socio histórica económica de la esencia humana como que permite permitirá luego considerar a Marx como un científico social y ya no sólo como un filósofo a partir de 1845 en la ideología alemana surge ya un esbozo de la concepción materialista de la historia y se va imponiendo la concepción histórica social sobre la meramente filosófica y surge un nuevo concepto de hombre a partir del análisis de las relaciones sociales ya es cuando se define la esencia humana como el conjunto de las relaciones sociales con lo cual ya hay una referencia de la esencia humana de la filosofía a la sociedad y a la historia frente al Tusser para el que el concepto del hombre no tiene ninguna función teórica sino sólo ideológica ya saben que Altisser defiende al menos en su primera etapa un en Marx que en Marx hay un antihumanismo teórico no ideológico porque la noción de humanismo la interpreta como humanismo socialista le da un valor ideológico y político pero no un valor teórico y conceptual para Sánchez Vázquez en cambio el concepto de hombre sigue teniendo una función teórica del marxismo a lo largo de todo el desarrollo de la obra de Marx pero no el concepto abstracto de Marx sino una idea del hombre concreto inseparable de las relaciones sociales de producción en las cuales se da históricamente para Sánchez Vázquez del hombre bajo el capitalismo presenta dos aspectos se presenta como una persona social personificación de las relaciones sociales en el sentido que defiende Altiser pero también como un individuo concreto como hombre real como individuo material que no se reduce a su aspecto social Sánchez Vázquez critica Altiser porque Altiser sigue teniendo una noción abstracta de hombre y abandona la idea del individuo concreto histórico real que no se reduce a ser un mero soporte Trager de relaciones sociales la noción de son nociones marxianas naturaleza del hombre realidad humana esencia humana o verdadera realidad humana son las diferentes formas en las que el joven Marx alude al humano en los manuscritos de 1844 la base es la idea del hombre como raíz y fundamento de sí mismo según la tradición ilustrada que defiende al ser humano como ya hemos dicho por su autonomía y su inmanencia radical esta idea del hombre como autónomo es el resultado de la crítica ilustrada de la religión que culmina en Feuerbach al considerar a Dios como una creación humana como la exteriorización y magnificación de las capacidades humanas es decir como la proyección en el cielo de las capacidades humanas terrestres como siempre el humanismo en tanto que antropocentrismo se erige sobre las ruinas del teocentrismo ya que como nos recuerda Marx estas frases hay que tener en cuenta que el joven Marx el Marx del año 44 del año 43 es un Marx que está muy sufre aún la impronta del romanticismo es cuando él aún escribe una novela escribe sus poesías a Jenny y entonces escribe muy bien y aquí tiene esas frases maravillosas una de las cuales voy a leer ahora respecto a la crítica de la religión dice la religión es el sol ilusorio que gira en torno al hombre mientras este no gira en torno a sí mismo y me cierra la cita y dice por eso seguirá habiendo religión seguirá habiendo una escisión entre la familia humana la familia terrestre y la familia divina la sagrada familia esta escisión entre la familia terrestre y la familia divina la sagrada familia no se eliminará hasta que la propia familia terrestre deja de estar escindida en sí misma es decir es la escisión de la tierra lo que conlleva la escisión entre la tierra y el cielo y frente a todas las críticas ilustradas digamos a veces demasiado apresuradas de la religión más reconoce la necesidad de la religión mientras haya una escisión aquí abajo en la tierra lo cual pues lo deja para bastante lejos la eliminación de la religión la autonomía humana se deriva del hecho de que el hombre es un ser activo que transforma la naturaleza de a sí mismo mediante su actividad práctica mediante su trabajo el hombre en los manuscritos del 44 es un ser natural vivo y activo que entabla un intercambio o metabolismo con la naturaleza de la que extrae sus objetos esta noción de metabolismo de relación metabólica con la naturaleza de un ser natural como el ser humano con el resto de la naturaleza va a ser esencial y se va a mantener va a tener un elemento central en el capital incluso el hombre en los manuscritos del 44 es un ser natural vivo que entabla un intercambio metabolismo con la naturaleza de la que extrae sus objetos el hombre como ser natural precisa de objetos externos e independientes del mismo con los que satisface sus necesidades y en los que expresa sus esfuerzos esenciales creativas Marx en este sentido retoma la idea de Feuerbach de que el hombre como ser sensible necesita objetos exteriores pero que el hombre no solamente es activo creativo transformador sino que es un hombre sensible en el sentido de que siente y sufre padece esa dualidad activo actúa sobre la realidad recibe el impacto de la realidad y sufre activo y pasivo el ser humano como ser natural es capaz de sentir y de ser sentido es sujeto y objeto de sensación es un ser pasional que necesita objetos externos para existir hay una recuperación del hombre como ser pasional en la estela de Spinoza y de Hume el hombre como ser pasional en los manuscritos el hombre aparece también en la estela de Feuerbach como un ser genérico que no se agota en ser un simple individuo sino que tiene conciencia de su universalidad de su humanidad constitutiva y Marx denuncia que en la sociedad burguesa el hombre debido a su excisión entre el individuo real y el ciudadano abstracto como ya he dicho antes y como él había dicho en la cuestión judía no puede vivir como ser genérico ya que tiene su esencia universal extrañada de su individualidad concreta precisamente el análisis de la categoría de alienación de extrañamiento en los manuscritos de Marx va más allá de esta noción en Hegel para Hegel el hombre se exterioriza se aliena se enajena en la naturaleza de forma necesaria ahora bien Marx dice que una cosa es la exteriorización en la naturaleza a través del trabajo y otro la enajenación él distingue exteriorización de enajenación y alienación y Marx dice que no es necesaria la alienación y que esto solamente pasa en unas condiciones concretas en su caso en el capitalismo y analiza la categoría central de alienación categoría fundamental de este marxista de este Marx joven en que en el trabajo enajenado se produce una triple o una cuádruple enajenación enajenación o separación del hombre respecto a su propia actividad creativa respecto al trabajo segundo respecto del producto de su trabajo el hombre cuando acaba de producir el trabajo su objeto pierde el control sobre él porque el objeto es apropiado por el capitalista lo cual genera una escisión también respecto al capitalista como el vampiro que se apropia del resultado del trabajo y por último también es una escisión una alienación un extrañamiento respecto a los otros trabajadores con los cuales compite o sea hay una cuádruple alienación una cuádruple un cuádruple extrañamiento respecto a la propia actividad respecto al propio producto respecto al capitalismo al capitalista como explotador respecto al resto de los trabajadores que compiten con él en esta sociedad capitalista el trabajo en lugar de ser una actividad libre y consciente expresión del carácter genérico esencial del ser humano es un trabajo enajenado concebido como un mero medio Marx dice que aquí claro que el hombre en lugar de tener el trabajo como la exteriorización de sus capacidades como la exteriorización de su esencia como un fin en sí mismo de autocreación lo tiene como un medio para vivir fuera del trabajo es decir el trabajo no es la actividad vital esencial sino que la vida se hace fuera del trabajo es un elemento importante sobre todo ahora que vuelve otra vez esta contención meramente instrumental no autocreativa del trabajo el trabajo en las condiciones capitalistas es un simple medio para la vida que se desarrolla fuera del trabajo en ese sentido la vida productiva precisamente para Marx es la actividad vital del hombre pero su apropiación en el capitalismo hace que el hombre esté separado de su actividad vital que el hombre como ser individual esté separado de su actividad como ser genérico porque el hombre como ser humano como ser genérico es un hombre creativo productivo autoconstructivo y eso no se puede conseguir en las condiciones capitalistas el hombre para el joven Marx es un ser consciente activo productivo y social por ello su acceso a su ser genérico depende de su relación con los demás hombres y si esta relación está alienada como sucede en la sociedad burguesa el individuo no se puede desplegar como un ser genérico universal es decir la alienación la apertura a su ser genérico hace del hombre un ser universal consciente libre y total y ese movimiento lo convierte en un ser histórico pero ese autodesarrollo en las condiciones capitalistas queda mermado queda construido precisamente por eso la realización del hombre del individuo como ser genérico como ser libre consciente autocreativo exige la superación del capitalismo esto que aquí es solamente como ya hemos dicho un deseo un desideratum idealista se transforma se transformará en el capital como un proyecto basado en la situación específica del proletario en el proceso productivo es decir la clave del socialismo ya no será una mera negación abstracta de la negación que supone el capitalismo sino el reconocimiento del aspecto de los aspectos estructurales del proletariado en el proceso de producción Sánchez Vázquez concluye la presentación de la noción de hombre presente en los manuscritos preguntándose si es una noción especulativa antropológica en la línea hegeliana o feuerbachiana o si es ya una noción histórica y real y nuestro autor reconoce que en los manuscritos coexisten dos nociones de la naturaleza humana una todavía especulativa y otra naciente que sería ya histórica social sólo a partir de las tesis sobre Feuerbach y la ideología alemana se impone la concepción histórico-social de la naturaleza humana y la filosofía se abre a las ciencias sociales no deja de ser curioso que al final pues este y a pesar de la crítica que Sánchez Vázquez desarrolla en toda su obra de lo que él denomina el teoreticismo y el escisionismo la ruptura radical que Altiser introduce entre el joven Marx y el Marx maduro aquí no deja Sánchez Vázquez de reconocer que este Marx filosófico sigue siendo especulativo y que solamente a partir del año 45 cuando sustituya las categorías de corte económico de corte filosófico hegeliano por nuevas categorías inéditas como modo de producción relaciones sociales de producción fuerza de trabajo etc pues entonces Marx es decir cuando Marx se convierta en científico social en creador de descubridor como dice Altiser del continente histórica historia es decir cuando eleve la historia a ciencia exactamente igual que Galileo desarrolla eleva a ciencia la física por eso los italianos Coletti en la línea de la Volpe hablan del marxismo como un galileísmo moral es decir como la aplicación de un paralelismo de lo que hizo Galileo a las ciencias físicas pues Marx lo hizo a las ciencias morales es decir a las ciencias sociales fundamentalmente a la historia bien bueno pues esto es básicamente lo que quería explicar ahora recomiendo como siempre la lectura de los manuscritos libro absolutamente esencial y que fue fundamental en los años setenta cuando nosotros entrábamos en el marxismo la lectura de los manuscritos libro esencial bellísima bellísimo y con gran aplicación todavía y sobre todo pongo digamos pongo el dedo pongo de relieve la importancia de los cuadernos de lectura que Sánchez Vázquez recupera y que son paralelos a los manuscritos y que podía ser interesante leerlos juntos los manuscritos y los cuadernos de lectura y mandarse de uno a otro bien y concluyo concluyo aquí y les cedo la palabra por si quieren hacer alguna 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 intervención alguna pedir alguna aclaración o hacer alguna crítica muchas gracias